Hola pues, hoy voy a estar mandando saludos a videos, bueno, ahora si vamos a comenzar Primer saludo para Daniela, segundo saludo para mi prima y yo Tercer saludo para S-Y-L-V-O-E-ON-Poke-Candy Tercer saludo para Gamer-Karen Cuarto saludo para Niki Para Karen, tercer saludo para Karen Cuarto saludo para Gamer-Niki-T-W-I-N Y quinto para Dariana, sexto para Génesis, séptimo para La Dibujadora La Dibujadora Y bueno, no veo ninguno así para Laura Y bueno, esos son todos los saludos del día de hoy Espero que pues se lo pasen bien Los quiero, chau 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 Chau